Continuando con las acciones que realiza de forma periódica el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Sevilla, este miércoles 3 de mayo se llevará a cabo una nueva campaña de donación de sangre en Gines. La cita será en el Centro de Participación Activa del Mayor Santa Rosalía en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. Debido a la importancia de este pequeño gesto y a la necesidad de aumentar las reservas de todos los grupos sanguíneos, se anima a la población a donar y se recuerda que entre los requisitos para poder hacerlo están el ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos, no acudir en ayunas y gozar de buena salud. Aún así el personal médico desplazado hasta el municipio para la ocasión examinará a cada persona antes de donar para determinar si puede hacerlo. Se recuerda que la sangre es un medicamento vital que no se puede fabricar ni comprar, de ahí la importancia de donar, una acción que no entraña ningún riesgo para el donante y que contribuye a salvar vidas.